El sábado por la noche en San Pedro Garza García, el técnico de los Tigres, Ricardo El Tuca Ferretti, protagonizó uno de sus ya muy conocidos desfiguros. Pero no fue al salir de un partido de fútbol, sino a raíz de un incidente vial. Ahí gritó e insultó al automovilista que le había chocado su Ferrari rojo de 400 mil dólares, según dijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy así intentó disculparse el Tuca Ferretti. Me siento muy, muy apenado y le pido una disculpa al señor por lo que le dije. Pero es una reacción, ¿quién de ustedes no la tendría? Mal hecho de mi parte. ¿Por qué? Porque si eres tú, no te toman un video, no te hacen una campaña en contra tuya, porque no eres una persona pública. Y yo tengo que entender esto y no lo entiendo, porque busco ser un ser humano como cualquiera. Oye, cualquier noticia mía, cualquier noticia mía es más importante de que cualquier cosa que pase en el país. Oye, espérame hermano, no es por ahí. Por mi carácter, la verdad, yo creo que pocos podrían esperar otra cosa, la verdad. Pero tengo que controlarlo.